La Fundación Asturiana de la Energía presenta una serie de vídeos con los que quiere analizar el impacto de las tendencias tecnológicas del año 2024 en el sector energético e industrial de la región. Tras la identificación de las principales tendencias, se hará un repaso a dichos impactos. Esas tendencias se han identificado a través de numerosos informes y en ellas resaltan la aplicación de inteligencia artificial, el desarrollo de soluciones drone para reparto y en la agricultura, la realidad aumentada y virtual aplicada a la industria, el desarrollo de la tecnología 5G y nuevos protocolos 6G y su aplicación en las diferentes tecnologías, todo lo que tiene que ver con sostenibilidad en la actividad económica y técnicas más concretas en el mundo del vehículo eléctrico o del desarrollo de combustibles sintéticos para la aviación.